Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial, hoy de ZBrush Hoy vamos a ver cómo hace, bueno, ZBrush de anatomía Hoy vamos a ver cómo hacer un cuerpo, ¿vale? Un cuerpo normal y corriente Eso sí, por favor, en estos vídeos prácticos de anatomía Sí que os pediría que entendieseis que este vídeo va a ser muy cortito Entonces el resultado pues va a ser un poco general O sea, me refiero, después de horas y horas de esculpir Pues el resultado sería mejor, pero no quiero pasar aquí horas y horas Porque os aburriría como vamos, como no saqué Pero entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido Explicándoos cómo construyo yo un cuerpo, un torso rápidamente Y si acaso tenéis más ganas de verlo más largo y tal Pues en un futuro prepararé un vídeo largo pues haciéndolo en plan bien O sea, en plan bien me refiero con más trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá Yo este paso no suelo hacer, pero sí que lo voy a hacer aquí para que lo entendáis, ¿vale? Por cierto, ¿habéis visto qué chulo? He puesto toda la interfaz nueva Bueno, aquí tengo que cambiar algunas cosillas todavía Pero estoy cambiando la interfaz por completo Y la verdad que estoy súper, súper a gusto Bueno, quitando esto Vamos allá Voy a empezar con la estructura ósea ¿Por qué empiezo con la estructura ósea? Porque es lo más importante a la hora de crear un cuerpo O un cuerpo, o una... Sí, un cuerpo da igual sea humano, sea monstruoso, lo que sea Porque es lo que hace que nuestro cuerpo tenga ciertas proporciones Y se mueva como se mueva, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el torso Voy a crear... Sí, voy a crear dos pelotitas Uno, dos Perfecto Quito este ojito Y empiezo con este Entonces, primero Tenemos evidentemente la caja torácica Que ya sabéis que está el vídeo de... Subí el vídeo de... De la teoría De cómo es el cuerpo humano, ¿vale? Entonces, si voy un poquito rápido en cuanto a huesos En cuanto a músculos y tales Porque ya he subido la teoría, ¿vale? Entonces, si podéis consultar en cualquier momento Por cierto, también Os he puesto aquí los pinceles que voy usando Porque muchos me preguntáis ¿Qué pinceles vas usando? Entonces, los más típicos Los que tengo en acceso rápido Los pongo aquí Y así podéis ver cuál estoy usando en cada momento, ¿vale? Entonces, he puesto un poquito pensando en eso Para que lo veáis, ¿vale? Eh, también deciros que no es lo mismo Ir un poco a contrarreloj Explicando, hablando Y... Que estar tranquilo, ¿vale? Entonces, ya lo siento A ver cómo sale Espero que salga un poquito bien, ¿vale? Entonces Hago esto Que sería un poco la caja torácica, ¿vale? De un ser humano Vamos a ir retocando, ¿eh? Tranquilos Irá cogiendo un poquito forma Bien Vamos a sacarle la columna vertebral por aquí Ya sé que ahora es Ahora es como un poco cutre Tranquilos No pasa nada Sí, vamos a hacerlo así Entonces Voy a enmascarar La... Voy a enmascarar Esta parte de aquí Uop Perfecto Y el cuello sale en diagonal Hacia adelante ¿Vale? Así en diagonal Y aquí tenemos el arco lumbar ¿Vale? Eso es La curva lumbar La curva de la espalda Y el cuello Y aquí por último Tendríamos La pelvis ¿Vale? Así Más o menos Importante colocar la pelvis bien Muy bien Más o menos Hacemos dynamics Mirror and well Perfecto Y ya vamos un poco Viendo Lo que queremos conseguir Que es un poco La forma La estructura básica Del cuerpo Vamos a hacerlo así Así Perfecto Muy bien Vale Un poquito más fina La caja torácica Así Muy bien Luego iremos retocando Un poquito Hacemos la cresta ilíaca Cresta ilíaca De la pelvis Que es importante Este punto De la cresta ilíaca Va hacia atrás Perfecto Así Muy bien Entonces Ah sí La clavícula también Vamos a sacar la clavícula Por aquí Eso es Eso es Perfecto Muy bien Y sacamos por último Lo que es La escápula Que ya sabéis Que es como este hueso Que está detrás En la espalda ¿Vale? Más o menos Ahí Y lo marcamos un poquito Para entender Que es Que es la escápula ¿Vale? A grandes rasgos Sé que Como digo Es un poco general Pero Podemos ver ya Un poco la estructura Del cuerpo ¿No? Aquí con muy pocos polígonos También insistir Que hagáis todo Con muy pocos polígonos ¿Ok? Fijaros Que no he metido ¿Cuántos llevo? 4.000 polígonos ¿Ok? Entonces Ahora Voy a coger El otro Bueno de hecho Este voy a poner Voy a poner un color Perdonadme Que Ah vale Es que Me pierdo un poco En el A ver Vale Es que he cambiado Algunas cosillas Algunos accesos rápidos Y tal Y claro Me pierdo un poco En mi propio interfaz Ahora mismo Vale Entonces Ahora vamos a crear Los músculos Que es lo que la gente Va directamente a crear Y es un error Porque Los músculos Al final Son simplemente Lo que van encima de Lo que van encima de De la estructura ósea ¿No? Entonces Lo principal Principal Siempre es La estructura ósea Entonces Colocamos un poquito Por encima Eso es Lo ensanchamos un poquito Por aquí Por la espalda Eso es Perfecto Así Muy bien Ahí estamos ¿Vale? Perfecto Y ahora Marcamos un poco Las cosas importantes A ver Bajamos un poquito Esto Eso es Marcamos un poco Las cosas importantes ¿Vale? Por ejemplo Aquí El pectoral Por aquí Estaría el pectoral Pasaría por encima De la caja torácica Eso es Y aquí estaría La clavícula Que como lo vemos ahí Aquí por aquí Estaría El abdomen Y Más o menos Por aquí Andaría El ombligo Más o menos Aquí el primer abdomen Al segundo Un poquito más abajo Aquí el tercero Y aquí estaría El oblicuo ¿Vale? Justo encima De la cresta ilíaca Estaría El oblicuo Por aquí Estaría El dorsal mayor Que entraría Hacia adentro Hacia los glúteos ¿Vale? Formando aquí Lo que son Los lumbares Aquí tenemos La escápula Y encima De la escápula Como vimos en la teoría Están El redondo mayor O el teres mayor El menor Y el infraespinoso Entonces tenemos aquí Varios grupos musculares ¿Vale? Encima de la escápula Y por último Tenemos aquí El trapecio El trapecio Es este músculo Grande Que entra En el cuello ¿Vale? Eso es Que entra en el cuello ¿Vale? Y se une A la parte de arriba De la escápula Ok Y aquí tendríamos Los serratos Y tal Pero ahora mismo No voy a hacer O sea No voy a dar Mucha importancia Espera un momentito Vamos a Eso es Ensanchar un poquito Vale Entonces Ahora estoy viendo Un poco Que ha quedado Un poco largo El Eso es Ha quedado Un poco largo ¿Vale? El Los huesos Esto hay que medirlo bien ¿Vale? Por eso voy muy muy rápido Y ya os he dicho Que vamos a moverlo Un poquito Esto estaría Un poquito más abajo Aquí habría menos distancia A ver Así Y aquí Esto estaría Un poquito más Ahí Un poquito más arriba Eso es Vale Entonces Como vemos Ya tenemos un poquito La estructura Ya hemos conseguido ¿Vale? Tener una buena estructura Eso es Y podéis fijaros con esto Donde Esta estructura Se ve un poquito El hueso Y donde se ve un poco El músculo O la carne Vale Esto depende mucho De la persona También ¿Vale? No es No es que todos sean así Ni mucho menos Pero estamos haciendo Al típico pues hombre Que un poquito musculado Y todas estas cosas Entonces Aquí la caja torácica Se vería un poquito Según en qué caso ¿Vale? La pelvis Por supuesto La cresta ilíaca Se vería En la espalda Se vería la escápula Un poquito ¿Vale? Y según en quién Pues se vería también La columna vertebral Pero bueno en este caso Vamos a hacerlo un poquito musculado Entonces Ahí tenemos un poquito El resultado ¿No? Y ahora Pues lo que haría es Juntar un poco Estas dos Versiones O sea Estas dos Bueno El hueso Y los huesos Y el músculo Vamos a juntarlos Bueno De hecho voy a duplicar Sí Vamos a duplicar un momento Así Vamos a bajar esto Hacia abajo Así Duplico Con el de abajo Y así lo tenemos junto Y lo tenemos separado Mesh down Ok Perfecto Y voy a hacer un dynamics Un poquito más grande Eso es Como veis ahora Se ha juntado todo Y vemos un poquito Donde Debería estar el hueso Donde debería estar La musculatura Y sabemos un poco La combinación de ambas Para conseguir El resultado que queremos ¿Vale? Ya os he dicho Que esto es un poquito por encima Pero vamos a intentar Darlo un poquito Entonces Ahora con un pincel más suave Bajamos un poquito Empezamos a esculpir Lo que es la masa muscular En plan un poquito Más correcto ¿Vale? Entonces Hacemos Así Aquí Entraría Lo que es el pectoral Aquí estaría el hombro ¿Vale? Que esto ya veremos Cuando hagamos el brazo Aquí estaría Nuestro hombro Perfecto Aquí estaría Nuestro primer abdominal Aquí el segundo El tercero Debajo del tercero Está el ombligo ¿Vale? Está el ombligo Y luego ya estaría El cuarto Que ya baja Hacia abajo Y aquí Justo encima La cresta ilíaca Que sería esta Bueno iría un poquito Más hacia abajo ¿Vale? Sería un poco más así Entonces aquí estaría Los oblicuos Todos estos serían Los oblicuos ¿Vale? Y aquí Justo entre La pelvis Y los oblicuos Se crearía como Un pequeño huequito ¿Vale? Que esto normalmente Suele haber grasa aquí Pero bueno Depende de la persona también Los lumbares ¿Vale? Vamos a Eso es El trapecio También vamos a Trabajarlo un poquito Perfecto Aquí Se vería El hueso ¿Vale? La C7 La vértebra número 7 Se vería aquí ¿Vale? A todo el mundo Se nos ve aquí Más o menos Pero Se nos ve a todo el mundo Ahí la vértebra número 7 Y aquí El trapecio La parte de arriba Del trapecio Que se juntaría A lo que es la escápula Y el acromium Que es Esta puntita de aquí Y luego Los tres músculos De la Que están encima La escápula ¿Vale? Aquí habría uno pequeñito Que iría al brazo Vamos a Abrirlo un poquito Para darle un poco más de espacio A esto Perfecto Perfecto Y Y aquí el dorsal Mayor Que vendría por aquí Perfecto Vamos a quitar un poquito Restar Aquí un poquito de Caja torácica Perfecto Y aquí si queréis Podéis marcar Los Los cerratos Que ya vimos Cuáles Cuáles eran En el vídeo Introductorio Bueno En la teoría Del torso ¿Vale? Perfecto Así Vale Vamos a Poner un filo Para quitar Ya el color Que ya hemos visto El ejemplo práctico De color Aquí estaría El acromium Importante La clavícula Ahí estamos Y ahora Para construir El cuello Vale Vamos a darle Un poquito Aquí más de Eso es Muy bien Y ahora El externo Cleidomastoideo Que rodea El cuello Aquí estaría El externo Vale Esto sin cabeza Es un poco difícil De hacer el cuello Pero bueno Vamos a dejarlo Más o menos así Vamos a encajar Un poquito Todo mejor Aquí estaría El glúteo Todo esto Sería Sería más suave ¿Vale? Y aquí estaría El glúteo Perfecto Ahí estamos Muy bien Y nada Si queremos Si queremos un poquito Hacer los Los oblicuos Aquí Un poco las fibras De los oblicuos También se puede hacer Incluso este hueco Un poco de la caja torácica Si queréis un poquito Se puede marcar un poco aquí ¿Vale? Y Así por ejemplo Perfecto Este punto Es muy importante Se llama Asis ¿Vale? Este punto de aquí Que es la punta La cresta ilíaca ¿Vale? Es muy muy importante Es otro landmark Que tenemos en el cuerpo Ahí estamos Esto iría para atrás ¿Vale? Y Y bueno Ya os he dicho Que un poco De manera rápida Vamos a hacer Un cuerpo Ya sé que esto Se puede trabajar Mucho más Y todas estas cosas Pero bueno He intentado Que no sea demasiado largo Que no sea demasiado Tostón Lo que es el El tutorial ¿Vale? El tutorial O bueno La clase de anatomía O lo que sea Ahí estamos ¿Vale? Pero bueno Ya habéis visto Cómo podemos Construir Un cuerpo Bastante Bastante Rápido Bastante rápidamente Ahí estamos ¿Vale? Entonces Luego queda suavizar Queda mejorar un poco El cuerpo Y todas estas cosas Ahí Perdóname Vale Vamos a poner así Así Vale Se puede marcar un poquito más Si queréis Por aquí por la espalda Pero bueno Ya veis un poquito Lo que es La forma general Del cuerpo ¿Vale? Así que Nada Espero que os haya gustado Esta clase de hoy Ya sabéis Agradezco muchísimo Un like Si queréis que siga Con estas clases Como la de hoy Y otras que subo Cada viernes Nada Compartidlo con más amigos Para que Bueno Para que la gente lo vea Y bueno Haya más apoyo también A los vídeos Y poco más Espero que os haya gustado Nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!